¡Vamos! 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 ¡Aquí le abre el compás de regal collotito de Shishina! ¡Aquí no mide aquí lo casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! ¡Vengan los cabezales! El hombre lo castiga, el hombre lo consigue Y cae a la lluvia, lluvia de calzanes Lluvia de cabeza del muchacho De este lado, de este lado A la hora que quiera, a la hora que quiera Acérquense, acérquense otra vez, luchamos con el que se va a esclavar ¡Venme los mandos, hermanos! Ahí está, ahora sí muy buena, ahí esclavándole fuerza ¡Esclavándole! ¡Venme el aplauso! Vamos a ver, vamos a ver, ahí está, aquí está el compañero de regla Aquí está este toro, muy comodito, con el toro de este ¡Venme! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venme la mano, la guía que la bestia abriendo este toro! ¡Venme lo imaginoso! ¡Cuida! ¡Es el sol de la mundo! ¡Venme! 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 Aquí vamos a ver este toro, ya está listo preparando la salida La bala está lista La bala está lista La bala está lista Vamos a ver, despuesito, cuál es el toro mejor, como se ve en el video, ahí está un buenísimo, 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 vamos a ver este toro, el toro, el toro, el toro, el mafioso, le va a soltar, le va a soltar, ahí te espudia, ¡Fuego! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese calo, muchachos! ¡Vamos a la fiesta, hombre! ¡Somos los dos campillazos! ¡Cinco! ¡Nosco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, este hombre! ¡Figando en el costillante de la fiesta, llamado el básico! ¡A ver, vamos a estar en el barco, Sanatino! ¡A ver, que está dominada! ¡Ay, hombre! ¡Está bien sentado! ¡Ale, déjale de crucir! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! ¡Sí, señor! ¡Es de Rancho Los Compas! ¡Y viene Félix de la Loma! ¡Vamos a leer! ¡Mientras tanto, vamos a decir salud, ranchera! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a echarle candela! ¡Es un torneo y por ello el jinete debe asegurar su sentón! ¡Está estudiando el momento oportuno para aventar a la escuela al costillar! ¡Está esperando solamente que el toro le preste al costillar! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Ale, déjale! ¡Fuego! 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 ¡Ale, déjale! 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 ¡Ale, dé